En nuestro equipo hemos investigado sobre el método científico en inglés y vamos a explicarlo con este mural. ¿Cómo funciona el científico? El científico quiere explicar cosas mal. Tienen que hacer algo para hacerlo. ¿Qué hacen? El científico piensa de una explicación posible. Esto se llama una hipótesis. Ellos usan sus hipótesis para hacer predicciones. Ellos testen la predicción por hacer observaciones y hacer experimentos. Ahora pueden hacer dos cosas. Si los resultados son diferentes para la predicción, ellos tienen que cambiar la hipótesis y hacer el experimento. Si la predicción es correcta, entonces la respuesta es la hipótesis. Si ellos hacen muchos experimentos y todos ellos apoyan la hipótesis, se convierte en teoría. La teoría es una buena hipótesis. Pero los científicos nunca esperan que la teoría es verdad. Cuando los científicos hacen observaciones, se vean las cosas que suceden a lo largo de tiempo. En los experimentos, los científicos normalmente quieren testar una cosa a la vez, para mantener la otra condición de la misma. Esto significa que saben que la razón de la diferencia de los resultados. Para ver si los científicos pueden repetir el experimento y ver si es la misma cosa que suceden a lo largo de tiempo. Cuando los científicos hacen observaciones y experimenten, también pueden hacer los experimentos y hacer los experimentos. Los científicos hacen los instrumentos para hacer los experimentos. Los, por ejemplo, los, los escalones y los telescopios. Los, por ejemplo, los telescopios observan las cosas que son muy pequeñas. Units of measurements. Los científicos de todo el mundo hacen los experimentos. Los científicos quieren que los científicos puedan entender los resultados. So, therefore, they use the same unit of measurement. SI units are the standard units of measurement that scientists use all over the world. In this box are the main important units. The symbol of the meter is an M, and it measures the leg. The symbol of the kilogram is kg, and it measures the mass. The symbol of the second is an S, and it measures the time. And the symbol of the degree Celsius is a C, and it measures the temperature. Measurements big and small things. Scientists often use units of measurements with reflix. Centimers and grains are used for measurement of smaller things than meters and kilograms. Measurements, medidas, calculation, calcular, ruler, regla, escala, stopwatch, cronometro, telescope, telescopio, microscope, microscopio, prefijos all over the world en todo el mundo. Statism is Follow-iveness, maximum substantial, �國滓,ulsion, calcular, sponsor ofegada, so itulember. So, is the label. So there it's not just as we're aware of five units of Tenemose. The next is how Code Hippi Illustrator is cast. Let us learn more about the Gracias de Lorde Presents Weiss? that looks at miss just as well.